Buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos amantes de la cultura y del cinegeek o bueno, marcos estudienses, estamos aquí en un nuevo vídeo de Among Us pero esta vez no estoy ni con los Diventure, ni tampoco estoy con nadie porque no tengo más amigos Nah, esta vez estoy con los marcos estudienses que están aquí Que en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Bueno, estoy aquí con todos ustedes, ok Estamos en el Discord del canal, estamos haciendo este gameplay desde ahí Así que les dejaré el Discord abajo en la descripción para más partidas Y esta vez vamos a jugar un rato Among Us Ah, por cierto, olvidaba algo, algo importantísimo de este canal Venga la intro Tripulante, vale Hay un impostor solamente, ok Muy bien, arrancamos, vamos a hacer las tareas Vamos a empezar por esta de acá Vamos a bajar acá Esto, bueno Les quería comentar, ya van tres veces que grabamos Pero este vídeo tuvimos muchos problemas Primero lo grabamos usando el chat de voz Pero al final lo pudimos subir por unos problemas que tuvo YouTube Para usar el chat de voz justamente Ya mataron al negro Eso es racista, bro Bueno, a ver, vamos a ponernos en modo detectivesco, vale ¿Quién estaba cerca? Hmm, me pregunto quién estará Hay que empezar a deducir quién es el impostor A ver, claramente yo no soy, ok Bueno Ah, por cierto chicos Quiero que por favor Si es tu deseo y si tú quieres Dejes un like en este vídeo Para más partidas de Among Us Ok, Among Us Eh, sé que por ahí ya se fue un poco de moda Pero nosotros lo jugamos porque nos gusta No, no porque está de moda A ver, yo estaba en el coso del reactor o algo así Viste a alguien Cerca A ver, yo estaba en escudos Yo lo reporté Hmm, mirá con la cara que te mira Conan Eso debe ser chamuyo, mirá Vale Vale Yo votaría skip Sí, porque no tengo Yo votaría skip Yo votaría skip porque Ah, se fue Mirá, yo sospechaba de él Bueno, es Minimovies, el gato o el bauti Alguno de esos es Vamos a skipear Total no sabemos quién What? Que difícil es Bueno, a la próxima partida Oigan, mientras esperamos la nueva partida Vamos a aprovechar y vamos a mandar saludos Ok, así que yo Como un personaje Among Us Quiero saludar a Gabriel Montalvo 2A Te mando un saludo enorme También un saludo a Álvaro Ortiz También quiero mandar un saludo a Ultrawell También un saludo muy grande a Amaro Lagos Olivares Ok, le mando un saludo enorme Y también a ICGames12 Le mando un saludo Y a The Creators Le mando un saludo también a él Eh, acá están dando bienvenido Marcos Estudiantes y Marcos Estudiantes Obviamente, hola Esa es una pregunta que jamás Esa es una pregunta que jamás obtendrá respuesta ¿Está claro? Ok, bolilla Uh, arrancamos Por favor, impostor, impostor, impostor ¡Vamos! Perdón Vamos, impostor, impostor Vamos, impostor Impostor Vale, vamos a hacer esto bien Hay que ganarnos la confianza de todo el mundo Vale, vamos a ir a... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tocan el botón? No, la velocidad no Saludos a Petuccini Antes como Petuccini hermoso Ah, te mando un saludo a Petuccini, ¿viste? ¿Qué pasó? Ay, güey, tengo escáner ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ajá, era para eso nomás Aviso, están activadas las visuales Ah, genial No voy a decir nada Solo voy a botar skip Porque quiero hacer esto bien Ah, y si es RStudios Ah, miren ¿Vos sabés que estaba pensando? Que muchos confunden mi nombre O sea, Marcos Marcos Studios Le dicen Marcos Estudios Y no es Marcos Estudios Es Marcos 2 Uy, Pancho se fue a la partida Bueno Más gente que matar Vale Ok, perfectamente Vamos a continuar con esto Voy a hacer esta tarea Se supone Ok Matar al otro Matar al otro Matar al otro ¡No! Matar al otro Te dice el doble kill ¡No! En ese momento Cell sintió el verdadero terror Fue el negro Uy, sí Ya está muy creíble No sé Tengo que disimular esto No se encerró No vi quién fue ¡Ay, no! Por favor La decepción La traición, amigo Si no es él Soy yo Si no es él Soy yo Adiós impostor Adiós impostor F por el muerto Ok, lo funaron todos Y claramente no es Ah, dice ejecutado No dice no era ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ganamos! La rifaste, Fernando A R Estudios Te hice parado Doble Kill Estudios Te hice parado Doble kill Seña ¡Veja! ¡Te odio! Bueno, me pude dar Como satisfecho De que me tocó Impostor ¡Ah! ¡Mira un impostor! ¡Ah! Porque Pancho se fue Cierto ¡Ah! ¡Qué lástima! Ok, hay que hacer esto ahora Modo detectivesco ¿Vale? Mira, esto me encanta Que haya añadido los símbolos Para la gente que es Daltónica Vamos a activar ya Para que no se... ¡No! ¡No te puedo creer Lo que acabas! ¡Me pego un susto! ¿Me pego un susto? ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama? Tengo los auriculares F. Marcos Se vengó Se vengó Minimovil Si estás mirando este video Te re-vengaste Pero chicos Jóvenes, grandes, adultos Recuerden La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Interrumpimos este video Para los 10 segundos Así que ¿Qué les parece si comenzamos? Porque MadMarvelStudios nos dice Hola Marcos y MarcosTudienses Me gustaría recomendarles Mi canal de YouTube MadMarvelStudios Hago tutoriales Unboxing Blots Y demás cosas Básicamente de todo un poco Como decía MarcosTudios Si te gusta este tipo de contenido Te invito a suscribirte A activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos El link Como siempre Se los dejo en la descripción Para que puedan apoyar A MadMarvelStudios Después Caleb Torres nos dice Hola que tal Marcos Mi nombre es Caleb Y quiero dar a conocer Mi canal de YouTube A las demás personas Todavía no he subido Ningún video Pero muy pronto lo haré Por el momento Quiero pedir el apoyo De todos los macostudienses Mi canal por lo general Se trata de vlogs Manualidades Gameplays Teorías Y algunas reseñas Espero que veas este correo Si es así Que sepas que tu canal Fue una gran inspiración Para empezar el mío Aquí te dejo el link Ahí está el link Muchas gracias de antemano Te mando un cordial saludo Bueno Caleb Yo también te mando Un cordial saludo Y te agradezco mucho Tus lindas palabras Así que todos chicos Vayan a apoyar Al canal de Caleb Ahora sí Continuamos con el video Bueno Quería contarles Ay miren Mi Wally Quería contarles Un par de cosas chicos Ok Quería contarles unos anuncios Mientras esperamos Una nueva parte Unos anuncios Es que Estoy Rayos Estoy terminando El cosplay O la armadura Mandaloriana Para el episodio final Que sería el 5 Les tengo preparado Una sorpresa Muy grande Espero que les guste La sorpresa Cuando la ponga Calculo yo Que Así era Calculo yo Que para antes Del año Ya lanzo El episodio final Si no Lo lanzo La pri Han matado Otro Si no Lo lanzo La primera Semana De De enero Es así Ok Impostor Vale vale Y este es de una sola No tengo Companiente Vale vale Vamos a ponernos En modo Psycho Killer Ah no 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 Todavía no Todavía la música no Vamos a ponernos Acá A ver Vale Hacemos esto acá Ponemos Oxígeno Ok Encerré Aquellos dos Así que Aquellos dos No me pueden mirar Vamos a ver Si podemos matar A este Ah no Pero Hay dos Ay Dios Casi lo mato Y me sale mal Ok 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 Esto está difícil Eh Estaba Haciendo Una Tarea Jaja Encima Difícil Ok Vamos Contigo Tengo que ir con Matiro Oh Vamos contigo Matiro Ah Me iba a decir Matiro Vamos contigo Ay es que Ser impostor Incluye mucha presión Vale 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 Vamos contigo Matiro Bueno Bueno no va a ser Meteorito Así que no lo sigo Nada Estúpido Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay no 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 Creo que me descubrieron Ay Dios Por favor Yo espero que No me No me acuse Ok Ok Yo estaba con Celeste Y no No me Mato Ay claro Es que yo lo maté Justo Negro O Marcos A ver No me acuerdo Haberte visto Ok No quiero acusarlo Al negro Directamente Pero No quiero acusarlo Pero lo voto Voy a hacer así como que El que no El que no El que no Porque quiero ver Negro Yo esquipé Blanco Se quedó quito Y se agotó oxígeno Es negro Mi hijo es negro Ey eso es racista Sospechoso Ay Dios Ok La del gato La hice muy mal Pero por suerte Minimo Disconfía en mi Vale yo hago Como no se pueden ver Voy a decir que esquipé La he proyectado Ok Esto es difícil Este Ay no Ay no Ay creo que me vieron ¿Por qué me persigue La desgracia? No Ya me descubrieron Que para mi es Él Lo aseguro No Me salió re mal No Me botaron A mi Bueno ya fue Ya perdí O sea Soy malísimo Soy malísimo Impostor Soy malísimo Perdí Rayos Derrota Bueno Vamos a Polus Voy a poner una dinámica Diferente Me voy a poner A ver Martín me va a matar Una Idea Un Bi Una idea Un bi Ay Martín Ay Martín Me va a matar Parece que alguien Ha intentado robar Su identidad Es una broma Voy a poner este disfraz Que sé que la gente Sabe que le gusta Ya Hola Marco Estudiense Ay Martín Me va a matar Porque Le usurpé La personalidad Hola Se la creyó No se la creyó Voy a actuar como Martín Muy buenas a todos Y sean bienvenidos En más A una idea Un video Ay Ey Una idea Se la creyó Ah Marco Está robando identidad No se la creyó Marco ¿Dónde está? No Si se la creyó Bueno ya Arranquemos ya Tripulante Vale Yo quería ser impostor Me hice pasar por Martín No chicos Eso está mal Jamás suplante La identidad de alguien A no ser que sea Para trolear en Among Us Pero ya dije Que soy yo Obviamente No voy a decir Ah mira Soy Martín Por eso No tienen que suplantar La identidad De los demás Creo que El estafador Resultó estafado Y saben que otra cosa No deben hacer Bueno Otra cosa que deben hacer Es ver este video Que les dejo por aquí A mi derecha Y ver este otro video Que les dejo aquí en la izquierda Y por supuesto El botón de suscribirse Que se lo dejo aquí en medio Si les gustan más videos de Among Us No olviden dejar su like Y cuéntenme Qué les parece Ahora sí Siendo y fingiendo ser Martín Me despido Nos vemos en el siguiente video Marco Estudiantes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!